De la vivienda hablamos también en varias ocasiones a lo largo de la pasada temporada. En este caso vamos a recuperar unos datos breves, pero muy ilustrativos, de los pisos caros en la capital. En la actualidad se contabilizan al menos una treintena de viviendas que podrían encajar en el estándar medio-alto, compatible con el lujo y que superan el medio millón de euros. Pero están a la venta y su transmisión no es fácil. La mayoría están en el circuito formado por Parque de San Lázaro o Paseo y en menor medida Juan XXIII y Progreso. Superan los 200 metros cuadrados y constan de grandes estancias, con un número de habitaciones y servicios que ya no se estilan en inmuebles de obra nueva, sencillamente porque los modelos familiares han cambiado en las últimas décadas. Los datos oficiales del Ministerio de Fomento certifican que esas operaciones son una excepción. En el tercer trimestre del año 2018, últimos disponibles, de las 487 viviendas vendidas, únicamente cinco estaban en el rango de 450.000 a 600.000 euros y ninguna superó esa cifra. Una se situó entre los 300.000 y 450.000 euros, 49 entre 150.000 y 300.000 y 432 hasta un máximo de 150.000 euros. Por superficie, de las 487 viviendas vendidas, 77 tenían más de 180 metros cuadrados. Los pisos con precios de medio millón de euros o incluso más caros suelen ser de segunda mano, ya que obra nueva en el centro de la ciudad apenas hay. Para un piso de 200 metros cuadrados, en el supuesto de que se vendiese por medio millón de euros, el coste medio por metro cuadrado sería de 2.500 euros, muy por encima del valor medio que se paga en Ourense. Según los datos que acaba de hacer públicos el Ministerio de Fomento, el coste, en el 2018, en la provincia era de 1.103 euros el metro cuadrado. En el sector inmobiliario se interpreta que el perfil de propietarios de estos inmuebles los ponen a la venta porque son mayores, los hijos se han independizado y quedan demasiado grandes para sus necesidades, además de que el mantenimiento es más caro. El comercio siempre ha sido una constante en este programa, pero imagínense ustedes que las rebajas siempre han estado en el objeto de la polémica, sobre todo de un tiempo a esta parte. Vamos a recuperar ahora un fragmento del programa. En el mes de marzo no había comenzado prácticamente la primavera y ya había rebajas de primavera. Aún con el calendario marcando el invierno y aún con las rebajas propias de la estación, algunas tiendas se han visto ya abocadas a promociones especiales de primavera, sin que ésta haya llegado. El calendario de descuentos ha dejado de tener sentido y en ello reparan los comerciantes, pero también los consumidores. Volver al sistema de calendario regulado de rebajas es una petición, pero tampoco parece que pueda fructificar, como nos cuenta en esta crónica Natalia Yañez. Los comercios dejan en un puro formalismo el disparo de las rebajas del 1 de julio y el 7 de enero, las dos épocas fuertes de descuentos. Ya no hay avalanchas y tampoco peleas por una prenda que tenga un precio irresistible. Las grandes superficies quedaron encantadas con esta medida al ser las únicas beneficiadas y argumentaron que los consumidores tenían más oportunidades para comprar cuando quisiesen y a precio más ventajoso. Sin embargo, las tiendas pequeñas no disponen del oxígeno financiero ni laboral para abrir tantas horas durante tantos días y marcando sus mercancías con descuentos. En Ourense, la mayoría de consumidores y de dueños de comercio local preferirían volver a regular estos periodos. Las grandes superficies utilizan eso para sus intereses, pero en detrimento del comercio local. No me parece bien, no me parece bien. Hay unas épocas para el consumo, cuando es el cambio estacional, de primavera a verano, a finales de tal, y la gente, yo por lo menos estoy en esos periodos, pero yo no vengo a estas rebajas, yo a estas rebajas no... Las grandes superficies son las que tienen que ganar siempre. Y lo que pasa es que para mí la rebaja está un poco sobrevalorada, porque dice, el precio es este, que yo normalmente ando en el comercio, el precio es este, y después cuando vas a la hora de vender no es el precio que marcaba. Si te dices, está 80, te rebajamos el 50%, no estaba 80, a lo mejor estaba 60. Hay un poquito de engaño en eso. Ahora, que sí, porque la gente de a pie hoy en día, ¿qué pasa? No puede comprarse una ropa ni de abrigo, ni de nada. No puede, no puede porque con lo que gana no puede. O comercio tiene que estar regulado, pero también teño que decir una cosa sobre ese tema, que se le vas a falar mucho tiempo de la crisis del comercio, no. O comercio aquí en Ourense, como en muchos sitios, ten tres problemas graves. Primeiro, hay poca moneda para comprar, por la crisis económica. Segundo, hay demasiado comercio do mismo. Repites moito comercio, e unos matanse os otros. E tercero, piñeron que se hagan de superficies que se lavan a mayor parte das compras. A ver, siendo un poco egoístas, sí que es cierto que todos preferimos que haya rebajas, pero siendo un poco coherentes, no está bien, porque tanto yo como cualquier persona podemos tener familiares o amigos, que sí que es cierto que tienen comercios pequeños y sí que se ven afectados. Las rebajas, sin generar la mayoría de las ventas del comercio, se están viendo condicionadas por el crecimiento exponencial del comercio electrónico. Muchos productos se buscan al mejor precio golpe de ratón, sin esperar que la tienda física aplique los descuentos. Y más asuntos. Vamos a recuperar ahora las actividades de una empresa que se llama Talleres Viper y que, como su propio nombre indica, se dedica al sector de la automoción, representando, entre otros aspectos, la marca Suzuki. Talleres Viper es una empresa que nació en el año 1978 en unas pequeñas dependencias en la calle Sierra Martiñá. En 1988 pasaron a ocupar una nave en la carretera de Madrid y desde el año 2007 se ubican en el polígono industrial de San Cibrado das Viñas. Siempre ligados al sector del automóvil, desde noviembre del año pasado representan en Ourense a la marca Suzuki. Según José Villar Chao, gerente de Viper, era un paso más en el crecimiento de la empresa. Pues ese paso porque, como peulló, cuando no ano 2013 fixe unha redistribución da red en toda España, decidimos, de alguna forma, por deixalo, porque non había mercado para todos. Quedamos con Tata Motors, a Tata tamén non homologou os vehículos para Euro 5, quedamos prácticamente solamente con multimarca. Entonces, pues creo que estas instalacións necesitaban unha marca, Suzuki estaba libre, en ese momento empezamos a comentarlo con eles, ao final, pues, conseguimos que nos deran a marca como concesión oficial pa Ourense e provincia. Xente levaba cuatro anos casi sin ter distribución aquí en Ourense, había problemas de servicio, o cual estamos incluso incrementando tamén moito traballo no taller. Lle unha marca, non sei, unha marca moi querida a todo o mundo que nos dice o que ten Suzuki, si cambia, é porque se aburre del, pero senón é un coche duro, e é un coche que xa no ano, creo que foi no ano 68, foi dos primeiros en facero 4x4, que se denominaba JL10, que dispois foi o Samurai. Entón, bueno, é unha marca non generalista, senón unha outro tipo de marca, e, bueno, estamos encantados ahora mismo da distribución. Suzuki é unha marca que llevaba cuatro anos sin concesionario en Ourense e as ventas están respondiendo, aunque efectivamente, a competencia en el sector é moi agresiva. Ahora mismo, como tú sabes, a competencia, creo que en todo, pero no mundo do automóvil é terrible, pero, bueno, a xente que de Suzuki, como dixen antes, tenlle moito cariño, e é raro que normalmente, o bombe, cambia de marca, pero é moi fiel a marca. Eso sí, o sabemos, os mesmos clientes nos lo están todos comentando. José Villarchao indica que la marca llega de nuevo a Ourense con unha gama de productos moi variada en precios e motorizaciones. Temos coches, por ejemplo, desde 9.000 euros, como é o Celereo, hasta 20 a 4.000, que é o máis alto de gama, este que estamos vendo aquí, o Suzuki Vitara Toro. En mecánicas, temos motores 1.000, 1.200 e 1.400, van desde 68 cavalos, perdón, e 1.500 que ten o Jimmy. Van desde 68 cavalos, 90, 102, 111 e 140. En pleno debate sobre as motorizaciones e os combustibles alternativos, Suzuki anuncia tamén novedades para os próximos meses. Está claro que vamos hacia o día, senón é que se termine. Eu creo que é mentira o que dicen por aí, pero bueno, ahora mismo está desarrollándose moi tú híbrido e o eléctrico. Nos xa temos xa temos no Valeno, no Ignis, e no Swift, xa temos tamén híbridos, chama-se mini híbrido. Ten batería, non é enchufable, ni moito menos, ten un mantenimiento prácticamente cero, está reducindo os consumos aproximadamente un 20%. En este ano que ven, a final de ano, principio do 2020, tanto Vitara como S-Cross, que son os que faltan, tamén van a montar ese sistema híbrido. Talleres Viper tamén presta servicio de posventa, taller y vehículo oficial, aunque como surraia José Villarchao, en estos momentos, lo prioritario é Suzuki. Desde o ano 2015, hasta ahora que collemos Suzuki, fomos multimarcas, sempre traballamos todas as marcas, tanto cando estábamos en San Francisco, que empezamos, cando estuvemos na carretera de Madrid, como ahora, facemos servicio integral, tanto de mecánica, electricidad, chapa e pintura. Prioritario na misma é Suzuki, eso está claro, porque a xento que o tempo normalmente confía na marca, son coches que teñen cinco anos mínimo de garantía a todos, entón, é un produto que temos que lanzar, como dixen antes, leva cuatro anos sin ter a nadie aquí en Orense, entón, temos que lanzarlo, e dispós, por suposto, tamén, é un añadido o veo que temos. E como cada semana, non pode faltar tamén a sección Economía de Bolsillo, la vemos agora con Raúl González. Hola, en Economía de Bolsillo vamos a intentar explicarle un pouco como é o conceito de la hipoteca inversa. Máis ou menos agora mesmo nos encontramos en unha situación onde as pagas por pensiónes son estables, apenas ten un crecimiento contra a inflación, por tanto, a hipoteca inversa pode ser unha solución se usted é o propietario de su vivienda habitual ou de outras viviendas. A hipoteca inversa, como o seu nome dice, funciona un pouco ao revés do que suelo ocorrer con os pagos normales de unha hipoteca, é a decir, non pagamos nosotros, sino que é o banco que nos faz pagos que nos podemos establecer mensuales, trimestrales ou anuales. Contra que non está pagando, digamos, ese dinero? A cambio de que se va quedando con a propiedade de unha vivienda. Nosotros podemos acordar un pago de 10, 15, 20 anos onde estamos cobrando un dinero e, a cambio, al final de la vida útil de esa hipoteca, el banco se va a quedar con ese dinero. Pero, bueno, estamos recibiendo un dinero a cambio que nos puede ayudar de una manera muy importante para afrontar esos últimos anos de nuestra vida e, además, tiene importantes deducciones fiscales a la hora de afrontar o IRPF. Llegamos, queridos amigos, al final de nuestro tiempo por hoy. Nos volvemos a ver a la vuelta de 7 días. Disfruten de la semana, amigos. ¡Gracias!